Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver dónde coño estamos con Bitcoin a día 13 de enero de 2024, cuando el 10 por la noche se aprobaron los ETFs de Bitcoin. Nos vamos a apoyar en este análisis que nos parece bastante interesante. El ETF de BlackRock acaba de afirmar públicamente que van a tener un ETF de Ethereum. Está claro, que ven valor en tener. Entonces, ¿está claro? Entonces, lo que nos viene a decir es, oye, pues básicamente BlackRock, los ETFs, las casas que van a hacer los ETFs, los gestores de fondos, van a dominar el mercado cripto. Primero han hecho el de Bitcoin, luego en unos meses se hará el de Ethereum, que mientras, vamos a ver, se van a hacer los ETFs de aquellas criptos que sean consideradas commodities, a semejanza del oro. Ya está. Podemos decir que las criptos serían commodities virtuales, no commodities físicas, sino commodities virtuales. Entonces, el Bitcoin es una commodity virtual y Ethereum, pues siguiendo la reflexión de la SEC, sería lo mismo. Dice, ellos tumban el mercado y junto a otros fondos, estos gestores, lo disparan al alza y lo disparan a la baja. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Lo que hemos conseguido es, a partir de ahora, bueno, ya a partir de hace tiempo, pero más intensificada ahora, la subida o bajada de Bitcoin va a depender del grado de adopción y de la compra de los ETFs. A medida que vaya entrando más dinero, se van comprando más Bitcoin, más Ethereum y a correr. Entonces, ¿qué hay más adopción? Pues subirá más. ¿Que hay menos? Pues bajará. ¿Qué significa? ¿Que Tesla compra Bitcoins? Subirá. ¿Que Tesla compra el ETF de Bitcoin? Subirá. ¿Que Qatar compra Bitcoins o compra un ETF o hace su propio ETF? Pues subirá. ¿Que deshacen posiciones? Bajará. Entonces, estamos sujetos ya a un grado de adopción institucional. Punto. Ni más ni menos que eso. ¿Qué otra cosa hemos tomado de decisión? Pues hacer los análisis de las criptos que nos digan los miembros. Es decir, aquellos miembros, los miembros del canal, pues nos van diciendo criptomonedas y haremos los análisis de las criptos que nos vayan diciendo los miembros. Evidentemente, seguimos manteniendo Bitcoin y Ethereum y otro tipo de vídeos, pero sobre todo nos focalizaremos en las cripto de los miembros. Lo cual, si queréis que analicemos a una cripto en concreto, pues hacer los miembros y a partir de ahí analizamos, lo metemos en la lista y analizamos esas criptomonedas. Como si queréis hacer algún tipo de vídeo especial, pues exactamente lo mismo. Serán lo que nos digan los miembros, eso haremos. Entonces, vamos a ver Bitcoin. Empezamos con lo que es el mensual. Fijaos que el gráfico mensual, pues hemos llegado a los máximos y nos hemos, de la caída anterior, aquí lo tenemos y nos hemos caído, ¿vale? El 48.000 y nos hemos caído un poquito. A ver, si nos vamos al semanal, el RSI, pero todavía hay margen de subida, ¿vale? El RSI en semanal, pues, ¿qué ha hecho? Ha hecho un mardillo, verso, o sea, ¿qué significa? Ha hecho una subida espectacular y está cerrando la semana en la parte baja, con lo cual esto es una figura para tocar los huevos. La figura semanal que tiene Bitcoin es una, en gráfico de velas normales, es una subida, es una trampa alcista, es decir, llegamos a los 49.000 en Mextech, que es el que utilizamos nosotros, y nos caímos hasta los 42.000. Tu puta madre. O sea, esto es, te hincho el globo y me caigo, ¿vale? Que, bueno, pues, normal, ¿vale? Es algo, una situación relativamente normal. Entonces, si lo medimos por RSI, pues está, entre comillas, corrigiendo, con lo cual no sabemos hasta dónde puede corregir. Entonces, ahora digamos que nos meteríamos en una pauta correctiva. De momento, mientras no pierda el nivel 40.000, no vamos mal, ¿vale? ¿Hasta dónde puede caer? ¿Hasta dónde puede caer? Bueno, pues, como mucho, lo vemos en esta zona, que es una caída hasta los 33.000, 32.000, ¿vale? Fijaos esta zona de control, pues esta es la caída. Bueno, básicamente coincide con el RSI semanal, perdona, con la media móvil semanal, aquí están 26.000, esta media, digamos que sería una pequeña corrección en principio para seguir subiendo. Si nos vamos al gráfico diario de esta semana, pues tocó los máximos y nos hemos hundido, ¿vale? Entonces, ahora estamos en una zona pequeña de soporte. Una pequeña zona de soporte que tenemos aquí, pues esta zona de soporte sería una zona de toma de posiciones, ¿vale? Entonces, aquellos que quieran el trading de corto plazo, pues pueden tomar alguna posición en la zona actual, básicamente aquí, en esta zona, vamos a explorar esta línea, en esta línea de soporte, pueden tomar alguna posición aquí, con el stop debajo de la línea de esta línea de soporte, o sea, en esta línea paralela al soporte, con el stop básicamente en esta otra línea, ¿vale? se queda bastante bien, es decir, este es el soporte, compro un poco por encima, vendo un poco por debajo, ¿vale? esta es la compra y este es el stop de venta, y si sois menos menos radicales, pues la venta sería por debajo de 40.000, ¿vale? En concreto, por debajo de 39.000. Pero bueno, ahora mismo, y si lo hacemos, si añadimos aquí el RSI, no sé por qué se ha quitado, pues lógicamente, ahora está aquí abajo, lógicamente, pues está en una pauta correctiva, ¿vale? Esta es la técnica pauta correctiva, que es alcista en precios y bajista en RSI, con lo cual es una divergencia clara, o sea, el RSI nos indica bajada y el precio nos indica la subida. Entonces, nos ponemos un poquito, hasta cierto punto, un poco, digamos, bueno, quedarnos un poco a gilipollas, aquí veis, fijaos, entonces sería un poco la subida en precios bajada en RSI. Entonces, ¿qué es lo que nos da pena? Ya nos metemos en este tipo de, digamos, de periodos, que ya son un coñazo para hacer trading. abandonamos un poco el intravía, en todo caso, aguantamos con gráfico mensual, si queremos, claro, ya los objetivos de los 48.050, sí, los 48.050, o sea, volver al máximo de la bajada anterior, fijaos, o sea, vuelta al máximo de la bajada anterior, ya lo hemos conseguido. A partir de ahora, pues, lo que nos da pie es que nos quedan meses de tocamiento de pelotas, o sea, que para arriba, que para abajo, que no sé qué, y esto nos aburre, es decir, cuando llegan este tipo de temporadas, esta, 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 esto, pues lo que hay que hacer es, oye, no hagas nada, quédate tranquilo, esperando que al mercado, el mercado se estabilice y que te haga un tramo alcista o un tramo bajista. Entonces, ahora es el periodo o la pinta que tiene el gráfico, es el periodo donde palmas pasta y ahora que hay que hacer muy preciso a la hora de entrar, o sea, entramos aquí y salimos en el rebote, ¿vale? Entramos lo más cerca posible del soporte y salimos lo más cerca posible de la resistencia, dejo, es que si hacemos esto son 6.000 dólares de rango prácticamente, 5.000, que no está mal. Entonces, nos da un poco la sensación de que ahora pues se va a todo reajustar. A ver, va a entrar pasta de los ETFs, sí, porque 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 millones de dólares. Hombre, a ver, los ETFs ya tienen Bitcoins, con lo cual lo que están haciendo es vamos a ver, tú has pedido los ETFs sabiendo que te los iban a pagar, con lo cual tú has ido comprando en esta zona, y lo tienes aquí. Entonces, dices, coño, yo los he comprado a una media de 30.000 o 35.000 y lo estoy vendiendo a una media de 40 y pico mil. O sea, un 10-15% de ganancia me ha llevado a correr. También, ¿qué otro miedo nos da los ETFs? Que presten los Bitcoins, entre comillas, para posiciones bajistas. a ver, el holder de Bitcoin, el holder en su monedero no lo presta. Porque no tiene las herramientas ni las ganas. El holder ETF lo puede prestar sin problemas. Entonces, ya metemos un driver más que es, ¿qué coño van a hacer las gestoras de los ETFs con los Bitcoins que tengan en cartera? ¿Os van a prestar? ¿Os van a prestar? Entonces, esto va a añadir volatilidad al Bitcoin. Porque claro, el truco ya lo sabemos. Oye, la empresa no sé qué ha decidido comprar Bitcoins. Pues compro, me apalanco, compro y vendo después de la noticia. Oye, el Estado no sé cuánto va a comprar Bitcoins. Me apalanco, compro y luego vendo después de la noticia. Oye, que la empresa no sé qué ha reducido su posición de mil a cien. Me lo invento. caída. Y luego ya se recuperará. pero esa caída te la has comido. Y claro, si ya es un trader, te anda por el culo. Entonces, de momento, pues, la pinta que tiene es que esto ha sido el último tramo de la subida, que ya lleva mucho, que vamos a estar unas semanas de, entre comillas, tranquilidad, corrección. Por lo menos hasta marzo y luego ya en marzo ya veremos. En marzo te veremos sorpresas. Nos quedan como dos meses. Estamos a 13 de enero. Hace el 13 de marzo del año 2020 hubo follón con el confinamiento de España. ¿Qué puede pasar el 13 de enero, el 13 de marzo de 2024? Pues no lo sabemos, pero va a ser bastante divertido. Nos da la sensación de que hay que estar tranquilitos esperando los siguientes movimientos. Y que quiera hacer trading, pues aquí tenemos MEXC, que se da bastante bien. Y las líneas ya las hemos dado. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos solo estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos cases nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos cases de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya sí que las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos cases de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal. chau. 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 Chau.